No, 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 no. Lo que no es un problema es un malo. No, 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 no. Ya no paro. No paro. ¿Por qué es la tron? La troncada es la fuerza. Le hemos alcanzado, que se detenga, le hemos ordenado que se detenga, que se detenga y no hacía caso. Ha retrocedido y ha lesionado a uno de mis colegas. Se ha hecho una intervención rutinaria, ¿no? Al tener un vehículo con lunas oscurecidas y es ahí donde el conductor se da la fuga. En la esquina, cuando el vehículo es reducido por personal policial que hace disparos al aire y disparos a la llanta. Cuando él sin llantas y con solamente aros continúa la marcha, embiste al personal policial a través de una motocicleta y pone en riesgo la seguridad de toda la ciudadanía, es que el personal policial ha hecho uso del arma. Los más aterrorizados fueron los vecinos que debieron ponerse a buen recaudo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Mi hija estaba arriba. Yo le dije, ¿sabes qué? Tírate en el piso. No salgas ni sacas tu cara por la ventana porque realmente es peligroso porque dice que ella escuchó un montón de disparos, disparos, disparos. La persecución policial de Pinocho inició en el cruce de las avenidas Parinacochas y México en La Victoria, cuando los agentes intentaron intervenirlo por manejar a excesiva velocidad. La accionar policial es, digamos, fuerte porque este delincuente ha sido perseguido, ¿no? Desde La Victoria, ha pasado varios distritos y ha entrado acá a Surco donde hicimos el cerrojo con la Policía Nacional y el delincuente fue abatido y fue capturado, ¿no? Posteriormente, la unidad paramédica de nosotros, la brigada de rescate, como ven ustedes, interviene para salvarle la vida. Pero, ¿quién es Luis Alberto Creboisier Martínez, alias Pinocho? ¿Quién es este sujeto que se daba el lujo de tener una enorme cadena de oro en su espejo retrovisor? La historia es de una persecución policial, tan y cual se ve en las películas de otros países. Según la policía, el sujeto tenía antecedentes por posesión de drogas, robo, hurto agravado y registra una expulsión de Corea por homicidio el 7 de junio del 2001. Además, en el 2003, asesinó de tres balazos a un comerciante en el distrito de Chorrillos, quien había empezado una relación con su expareja. Pero eso no sería todo, pues en el año 1993, Luis Alberto Creboisier mató a un sudo oficial de la FAP. La policía no descartó que Creboisier Martínez habría estado bajo los efectos de la droga o alucinógenos durante la persecución. varias balas impactaron en este condominio. El conserje pudo ser una de las víctimas. Usted estaba saliendo a la calle y en ese momento sintió que la bala llegó a impactar ahí en el vidrio. Sí, sí. Entonces yo de allá venía con un palacero. ¿Usted le pudo caer el disparo? Sí, justamente estaba saliendo ahí. Se ven serenos por todas las intersecciones de las avenidas principales. Aquí una vez dado la alarma y ustedes como lo han visto en la imagen inmediatamente el sereno da la alerta para que los vehículos no sufran ningún choque o algo por estos delincuentes y los agiliza. De la misma manera en las intersecciones los serenos han puesto bien cubiertos a los ciudadanos. Pinocho recibió más de 20 tiros y falleció antes de llegar al hospital Casimir Ulloa. Fue identificado como Luis Alberto Creboisier de 49 años poseedor de un largo historial criminal. La policía ha enfatizado que en todo momento se actuó con legalidad y proporcionalidad, pues Pinocho arremetió contra un agente policial y arrastró su motocicleta y arrastró su motocicleta por un espacio de 30 a 40 metros. Es allí donde se produce el uso del arma de fuego del personal policial en aplicación legal del decreto legislativo 1186 y es la ley que regula el uso de la fuerza. de la fuerza. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!